En caballo, pa' la mamía seriedad, pa' el padre que me engañó, se me enteró pa' mandar, fue a una madera sanguera, y hasta luego de arremar. Para el cuello de la manzina, pa' la mamía seriedad, y hasta luego de arremar. La vuelta y hacer lo mismo, el limón marcito está La pretermina que vendió, la viola no potear Tanto que nadie se dio, los pueblos siglos bajar Tanto que nadie se dio, los pueblos siglos bajar Tanto que nadie se dio, los pueblos siglos bajar Cuando esto piensa un árbol, a mí no se podría imaginar que de un millón una bala, el mal lo guarde en un bar El partido está en el motor, avión para el intercobier y por el partido del relo, a los joven en el abel Juan Pablo Leleano en Castillo, a Dios es el que nos muere Aunque hay muchas gracias a sus silencias por ahí en el Corrido de Mora Aguirre Tenemos por ahí otra petición también, por ahí vamos a comenzar con todo gusto El Corrido de la Úlago, para el Compa Yomi Una de las silencias, vamos a continuar también para la raza que por ahí Desean algunos cubridos de mujeres al lado, con todo gusto Para el Compa de Luzo, Compa de Gallero Gracias por ver el video Gracias.